... Balán no solo es un grafitero, a veces irreverente, capaz también de medírsele a grandes formatos, sino un convencido de las causas sociales. Nació en las escuelas callejeras del hip hop y su idea original, concebida en un colectivo llamado Elemento Ilegal, ya tiene sede propia en el sector de El Paro, en el extremo oriental de la ciudad, donde hace también trabajo comunitario y donde las necesidades son muchas. Se define como grafitero y muralista, pero se inscribe mejor en lo que él llama agente sospechoso, por considerar que vive de la pintura, pues le permite expresarse sobre lo que hace, lo que es y lo que representa. Temas sociales, políticos y culturales, también desde la simbología, también los animales de poder y lo que representan, pues de los alcances simbólicos y representativos que pueden tener ciertos elementos, personajes, animales, y cómo eso subjetivizarlo y reinterpretarlo en un muro. Cuando intervienen espacios como este, ubicado en el centro de Medellín, cerca de la Plaza de las Flores, no se alarga en descripciones, porque prefiere que la gente haga su propia lectura, aunque aceptan que hay cierta subjetividad en el empoderamiento del jaguar, debido a que refleja sus posiciones políticas y sociales. En estas ocasiones tenemos otras intencionalidades que nos mueven, más desde lo expresivo, que no buscamos o no busco tampoco generar una aprobación o que estéticamente adorre un paisaje, sino que inclusive muchas veces se busca lo contrario, entonces se busca disruptir, se busca chocar con ciertas estéticas que nos mueven de ciudad. Dice que hace graffiti de forma irreverente y comulga que, a veces, lo importante no es la estética, sino la intencionalidad de lo que se quiere manifestar. Pero entiende que, en otros contextos, obras como estas entran a conversar con el sentir de la gente y se construyen desde lo colectivo. Pero sí o sí, siempre comunican algo. La obra más allá es solamente lo que se plasma en el muro, solo que acompaña la acción. Y el jaguar, la figura de poder que me moviliza, que me apasiona y que... Sí, que me apasiona. Y que acá la plasmo, en el centro de la ciudad, una ciudad como Medellín también, que se niega a sí misma. Balán manifiesta la irreverencia en el arte y en su forma de plasmar una idea, sea en un graffiti o en un mural, como ocurrió con la intervención que hizo en la convocatoria Caminemos la 10 en el Poblado. El año pasado, cuando aprovechó la oportunidad para plasmar en este mural del parque, del sector, otras reivindicaciones de quienes son considerados, a su juicio, agentes sospechosos. A veces nosotros tenemos una aceptación, porque hacemos un trabajo artístico, porque le llegamos a la gente, pero también cuántas veces estamos por ahí y nos tiran a la policía por el simple hecho de caminar, porque no podemos estar en ciertos lugares, porque somos agentes sospechosos. Balán dice que su persistencia en el arte urbano lo hace no para ganarse una fama, sino para ser el vocero de las comunidades que viven situaciones angustiantes de discusión. Nunca ha querido abandonar las laderas del oriente de Medellín, porque sería como abandonar sus letras, sus murales, sus animales empoderados y su manera de entender el mundo.